El olivo, árbol sagrado del Mediterráneo. El olivo es un árbol con hoja peregrina, de lento crecimiento. Hay ejemplares milenarios, tienen un tronco grueso y retorcido, con protuberancias y medidas excepcionales que atestiguan su avanzada edad, ya que en condiciones favorables pueden superar los 10 metros de altura y los 8 a 10 metros de perímetro. El olivo se caracteriza a sí mismo por su robustez, pues es un árbol resistente a las sequías y a temperaturas que oscilan sobre los 10 grados bajo cero. Su cultivo se extiende especialmente en las regiones del clima mediterráneo, así como en aquellas zonas que presentan una climatología de características similares, con una exposición solar prolongada. La producción de su fruto se inicia hacia el quinto año de vida, estabilizándose entre los 65 y 80 años y decreciendo su rendimiento a partir de esta edad, aunque continúa produciendo durante cientos de años. Hace 6.000 años eran los egipcios los que atribuían a la diosa Isis, mujer de Osiris, que era el dios supremo de su mitología, el mérito de enseñar a cultivar y utilizar este árbol sagrado. En Egipto se empleaba el aceite para iluminar templos o se utilizaba perfumado en baños. Además, se fabricaban coronas con ramas de olivo que se colocaban a las morias. Los datos más antiguos sobre la procedencia del olivo lo incluyen en la región mesopotámica, los actuales Irán y Siria. Hace 4.000 años y desde este área comenzó su expansión hasta Europa a través de los fenicios y griegos. Asociado a la fundación de Grecia, el olivo ha tenido a lo largo de la historia una estrecha vinculación con el mundo sagrado. Árboles que han estado en pie durante siglos y que producen la aceituna de donde proviene el delicioso aceite, uno de los símbolos de la cultura mediterránea. Con el imperio romano, la difusión de su cultivo tuvo lugar en las costas de su imperio y los árabes lo extendieron por Levante y Andalucía. Tradicionalmente, el olivo ha sido considerado como un árbol sagrado, mitológico e incluso mágico. Se han encontrado vestigios de su veneración en pueblos como el egipcio, judío, viego, fenicio, romano y árabe, entre otros. Se ha señalado a Grecia como el lugar donde se desarrolló su cultivo, precisamente en las colinas de Ática. Sin embargo, esta hipótesis se fundamenta en el mito sobre la fundación de Atenas y se debe contrastar con cierta evidencia arqueológica que parece confirmar la existencia de cultivos y del uso del aceite de oliva en lugares como Palestina, Siria, Líbano, Israel, Egipto y Asia Menor antes de su ingreso a Europa. En esta civilización, el olivo se consideraba también árbol de la fertilidad, por lo que las mujeres dormían sobre sus hojas y bajo su sombra cuando querían encendrar. Los romanos, por su parte, consideraban el óleo como un producto de belleza, ya que las clases altas lo utilizaban para el cuidado de la piel y el cabello. Y en la cultura árabe, su repercusión en la historia del olivo es tal que la propia palabra aceite proviene del término árabe az-zaid, que significa jugo de la oliva. La cultura árabe az-zaid, que significa jugo de la piel y el cabello.